...educativas en la educación femenina, he escrito por Esther Pestino. En él se narra una visión educativa femenina que tiene Esther Pestino. Voy a narrar un poco el contexto en el que se va este trabajo. Con el establecimiento de la República en el Perú, se inició una reforma educativa dirigida principalmente por liberales, que promovió la construcción de escuelas. Sin embargo, solo una de ellas, la Escuela Central Lancasteriana, fundada por la Sociedad Patriótica, estuvo destinada a la instrucción de mujeres. Más tarde, en 1826, con el apoyo de José María de Pando, se funda la Escuela Normal de Mujeres, incrementándose a partir de entonces la creación de colegios, en especial de monjas, para la instrucción de mujeres en la elite criolla. Esta educación estuvo orientada a reforzar el rol femenino de madre y esposa, muy aplaudida por la religión. Las jóvenes solo podían estudiar hasta tercera o secundaria, y la currícula a la que estaban sometidas comprendía cursos de gramática, dibujo, música, abordado, caligrafía y catecismo. Fue durante el primer gobierno de Ramón Castilla, que se incluyó oficialmente a la mujer en la educación a través del primer reglamento de legislación y plan de instrucción, incluyendo en la currícula cursos como biografía, historia, francés e inglés, para la instrucción femenina. En este periodo se crearon hasta 73 escuelas, con alrededor de 3.400 alumnas en todo el Perú. María Trinidad Enrique se convirtió en la primera mujer que logró ingresar a la universidad, en San Antonio de Abadacusco, en 1874, fundando después una escuela para niñas, donde por primera vez se les enseñó matemáticas. Le siguió Margarita Praxenes Muñoz, estudiante de esta facultad, quien llegó a ser la primera en obtener el título de bachiller en 1890. En este momento de la historia que permitía la participación y el libre pensamiento de la mujer, apareció Teresa González de Fani, fundadora del Liceo de Fani, quien elogió el surgimiento de escritoras y de clubes literarios, a la vez que señalaba el descuido que ocurría en cuanto a las labores domésticas y la crianza de los hijos por parte de las mujeres que se dedicaban al ejercicio intelectual. Opinión que fue confirmada por Elvira García y García, al expresar en La mujer peruana a través de los siglos, un libro en el tomo 12, su preocupación por el mayor motivo de deserción de las mujeres en la labor intelectual. Cito, algunas no publicaban porque se sometieron, aunque de mala gana, al criterio dominante de que la mujer no debe ser escritora. Esto, claro, no impidió el trabajo y lucha a través de la literatura de Florinda Mato de Turner y de Mercedes Cabello de Cabonera, la cual advirtió que el progreso y la civilización de las naciones ha estado siempre marcado por la instrucción y la moralidad de las mujeres. En este contexto aparece el trabajo de Esther Festini, titulado Cuestiones Relativas a la Educación Femenina, presentado a la Universidad San Marcos para obtener el grado de doctorado en la Facultad de Letras. En él, la autora pretende explicar las causas determinantes de la psicología femenina que establecen su papel en la sociedad de acuerdo a su naturaleza y reciente derecho a la educación. Y bajo estos criterios, también evalúa la situación educativa de las niñas, sobre si éstas deben ser educadas en el hogar o en la escuela, y en qué áreas deben ser instruidas, teniendo en cuenta también sus capacidades, su naturaleza de ser y las normas morales de la época. Festini comienza el texto señalando que la educación idéntica entre ambos sexos es imposible, si se tiene en cuenta que ambos tienen facultades y desarrollos diferentes. Así pues, del hecho que las cualidades femeninas sean diferentes a las masculinas, no necesariamente se sigue que la mujer sea inferior al hombre, ni que tenga que imitarlo para llegar a ser mejor. El texto menciona que la mujer no será superior al hombre, sino como mujer. Estas facultades empiezan a diferenciarse por lo sensitivo. La mujer tiene la capacidad de darle movimiento a su inteligencia, atesorando nobles intereses seguidos por un desinteresado, trabajo, para alcanzarlos. Pero, ¿en qué consiste esta naturaleza femenina? En primera instancia, la naturaleza femenina afectiva está ligada a la vivacidad y a la intuición. Además, Festini agrega que, con hábito y ejercicio, las mujeres pueden llegar a conocer verdades abstractas. Al mismo tiempo, en lo concreto, manifiestan la asertividad que convierte a la voz femenina en prudente consejera. Más adelante, agrega que la mujer completa al hombre, porque su destino social, de manera racional y libre de ser, la convierte en la base de la familia. En este sentido, la mujer tendría como papel fundamental ser el soporte social que perfecciona la vida humana, tanto privada como pública. Si existe una condición de igualdad de derechos, dice, es justo educarlos el uno para el otro y ambos para la familia, y la nación en que está es el elemento. Se deduce entonces que el destino de la nación está en la educación moral de los elementos individuales de la familia, y por eso, Festini considera de importancia nacional la educación de las mujeres. Pero, queda la cuestión, ¿no? ¿Qué tipo de educación se les daba a las mujeres y por dónde empezaba la instrucción de las niñas? Y ella agregaría, después que, dentro del hogar, una madre tendría la responsabilidad de educar el carácter y el corazón del infante, conduciendo por buen camino sus sentimientos, hábitos y gustos. Esta primera educación determina la conducta del hombre y es aún más importante para la conducta de las mujeres. Por eso, era necesario que durante la infancia y adolescencia de la mujer, la madre encamine su educación hacia lo que debe saber e ignorar, vigilando sus compañías y prestando el debido cuidado a sus necesidades. En eso radica la importancia de la familia, en medida que participa de la educación del infante. Aún así, esta primera educación recibida en el seno familiar, aunque era aceptable para los tiempos antiguos, no era suficiente. Las deficiencias de la educación del hogar empiezan por el poco conocimiento que tienen las madres al respecto, además del poco tiempo del que disponen para educar al infante, cito. Para instruir hay que poseer mayor número de conocimientos de los que se transmiten y los de la madre, que por sus mismas atenciones no está al tanto de las cuestiones, no son tan profundos porque ha aprendido...